hola muy buenas a todos bienvenidos a esta vídeo guía paso a paso de zombi el port de zombi u para xbox one y playstation 4 en la que voy a enseñar cómo completar el modo supervivencia lo más importante a tener en cuenta durante esta vídeo guía es que en el modo supervivencia sólo tenemos una vida y que si nos matan tendremos que empezar desde el principio durante la vídeo guía iré avisando sobre los logros y trofeos y también iré dando consejos para superar cada una de las zonas la alquimia de la abundancia del aire hará caer una segunda plaga sobre la humanidad esta niebla de muerte cubrirá la tierra y quienes no estén preparados sucumbirán a sus nauseabundas garras dios no muestra compasión hacia quienes no escuchan sus palabras entonces llegará el final el mundo no será digno de su contemplación los ángeles negros lo purificarán y así él podrá empezar de nuevo no 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 No, 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 no. ¡Eh! Estoy aquí. Ven, baja a la estación. Sí, tú. No te pierdo de vista. Sigue mi voz. En el metro. No te quedes sin hacer nada. Date prisa. No te pierdo de vista. Comienza nuestro primer objetivo en esta video guía. Tenemos que correr hacia el refugio evitando que los zombies lleguen a matarnos. Cuando lleguemos al refugio tendremos que seguir las indicaciones que nos irá dando Pepper. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡No está muy lejos! Ven a mano a la linterna en todo momento, pero no llames la atención de quien no eres. ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! Arriba, despierta. No tienes buen aspecto. Seguramente haya sido una pesadilla, pero hoy en día todo lo es. Menos mal que te encontré. Te doy la bienvenida al refugio. Mis amigos me llaman el Prepper. ¿Sabes por qué? Porque siempre estoy preparado. Aunque no lo creas, sabía desde hace tiempo que esto iba a suceder. ¿Ves ese aparato con la pantalla en el banco de trabajo? Cógelo. Lo he fabricado yo. Lo llamo el Path Prepper. Es un mapa inteligente con radar y conectado a mí para poder observarte. Y lo vas a necesitar. Será mejor que arregles las luces. En los baños hay un generador. ¿Ves la luz verde en el mapa inteligente? Ahora ya puedes ver lo que haces. Vuelve a la sala principal y mira los monitores. ¿Lo ves? La última persona a la que quise ayudar. Salió sin el pan. Y fíjate cómo acabó. Hay otra cosa que puedes usar. Eso es una mochila M. Mochila de emergencia. ¿Vas a necesitarla y sus contenidos? Este es un buen momento para probar tu radar. Vamos. Coge el bate de Cricket. No seas tiquismico. Piensa que es una especie de pacto entre supervivientes. Si a ti te infectasen, ¿no te gustaría que alguien hiciese lo mismo? Muy bien. No es agradable, pero hay que hacerlo. Ahora echa un vistazo a la M. Si mal no recuerdo, hay una pistola y su correspondiente munición. Buen trabajo. Si quieres sobrevivir, tienes que mantener limpio este lugar. Si pasas 20 horas sin dormir, tu capacidad de decisión se irá al garete. No descuides el sueño. Vuelve a la sala principal y echa otro vistazo a los monitores. Están conectados a cámaras de un circuito cerrado de televisión repartidas por todo Londres. Esta es de un supermercado de aquí cerca. Cuantas más tengas, mejor. Allí hay más cámaras. Te enseñaré a piratearlas. La gente cree que los circuitos cerrados de cámaras son seguros, pero no es cierto. He pertenecido al cuerpo de comunicaciones del ejército y sé un par de cosas sobre comunicaciones seguras. Ha llegado la hora de que salgas. Las cámaras no se van a arreglar solas y tienes que ir a hacer la compra. Desde este momento sería recomendable empezar con la búsqueda de objetos, aunque también es verdad que muy probablemente llegaremos a un momento en el que tengamos la mochila y el baúl lleno. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos porque hay objetos de sobra. Como la aparición de objetos es aleatoria, me centraré en enseñar los que siempre aparecen en cada partida. Esa es. Yo creé este refugio con mis propias manos. Hace mucho tiempo me junté con una banda de desesperados. Los cuervos pedí. Los ayudé a fortificar varios lugares porque sabíamos que esto iba a suceder. Y tiene que amenaza. Los atos. Los atos. Las dos. Los atos. Las dos. ¡Gracias por ver el video! La panacea. Pero no es más que un mito. Como puedes ver, no hay cura para esto. Usa el pack para escanear la puerta y yo la abriré desde aquí. Déjame que la abra. He cerrado todo para que estés a salvo. Vale, ya puedes entrar y salir cuando quieras. Ahora que estamos en la calle, tendremos que empezar a tener cuidado con los zombies. Es importante tener en cuenta que la primera vez que visitamos cada zona, los zombies aparecen siempre en el mismo sitio que enseñó la videoquía. En caso de que queramos volver libremente a alguna de las zonas para buscar suministros, tendremos que tener en cuenta que la posición de los zombies varía. Esta caja de conexiones de circuito cerrado de televisión es una de las 16 que tenemos que activar a lo largo del juego para conseguir al final un logro o trofeo. Hay una entrada a las alcantarillas cerca. La manera más rápida de llegar al refugio. Echa un vistazo. A veces la retirada es la mejor opción. Buen trabajo, soldado. Lo tengo. Triangulando. Está dentro del supermercado. Ten cuidado. Usa el radar. Tienes que rastrear las zonas manualmente si quieres saber qué hay en los puntos ciegos. Tienes que rastrear las zonas manualmente siempre en las zonas manualmente. ¡Mierda! Estaba conectada a la alarma Entra antes de que lleguen todos los infectados de la zona Seguramente los polis habían ido al activarse la alarma del supermercado Ahora tienen un problema mucho más grave ¡Barritanas! ¡Mierda! Busca un martillo, lo necesitarás para quitar las tablas de algunas puertas Ya que estás ahí, aprovecha y coge todo lo que puedas llevarte ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! Cuando encuentres la caja, conéctala con el pad para activar las cámaras. En esta zona encontraremos un par de cóctel molotovs. Si lanzamos alguno para quemar alguno de los zombies y lo matamos, conseguiremos un logro o trofeo. Bien, las cámaras CCTV están activas otra vez. Siempre que escanees una caja de conexiones. Bien, ahora ve otra vez al atajo por el que has pasado antes y vuelve al refugio echando leches y sin un rasguño. ¡Ese capullo ha despertado a los muertos con el ruido! ¡Sal de ahí! ¡Suscríbete! 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 Como nos ha indicado Pepper, el siguiente paso es acabar con los zombies que están invadiendo el refugio. La mejor zona para completar esta invasión es esta sala, porque los zombies tendrán que entrar por la ventana, por el escritorio o por el techo, y al entrar por estos sitios son más vulnerables cuando les queramos golpear. Obviamente un par de golpes certeros a la cabeza acabará con ellos de forma rápida. Así aprenderán la lección, aunque tampoco es que sean muy listos. Pero tienen instinto depredador, igual que los animales. Y así es como tienes que verlos. Tus vecinos, tus amigos, tu familia, están todos muertos. Esos seres tienen su rostro, pero no son humanos. ¡ humanity, beasts! Y ya se Аtención. Y niñas en los ¡M كien! Y ya se Atención. Min Cage. ¡Vamos! La melee. ¡Muchas ojos! ¡Atención! Y ya se Atención. ¡rav Buen trabajo, pero se han colado algunos antes. Acaba con ellos. Uff, creo que ya está. Todo despejado. Descansa un rato. Te lo has ganado. Ahora duerme un rato. Te vendrá bien echar una cabezada. Ahora duerme un rato. Aquí acaba el primer vídeo de la videoguía paso a paso de Zombie, en el que hemos completado la llegada al refugio y el supermercado. En el siguiente, completaremos la zona del palacio de Buckingham. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido de ayuda. No os perdáis los siguientes vídeos.